En el tema consultamos a algunos de los diputados electos por el departamento de Quetzaltenango, quienes mencionaron estar preparados para tomar posesión el próximo 14 de enero. Además, ya van a conocer los propósitos trazados para este año. Así que estamos ya iniciando un nuevo año y esperando la toma de posesión el 14 de este mes, donde vamos a llegar ya a legislar y son muchos los proyectos que tenemos y con gran responsabilidad como diputado electo por Quetzaltenango. Pues yo creo que nos une con los demás compañeros diputados de Quetzaltenango, una gran responsabilidad porque sabemos que vamos a trabajar para Quetzaltenango y no para nosotros. Otro de los diputados electos con el que platicamos fue con Julio Chicaí del Partido Líder, quien se refirió al respecto. Nos espera un año difícil porque, bueno, si hablamos en el tema legislativo, yo creo que lo podemos percibir que hay un presupuesto desfinanciado donde seguramente el seno del Congreso de la República lo va a tener que conocer. Habrán que tomar decisiones, de repente de bancada o de repente a nivel de Congreso, pero es complicado el tema para el 2012, pero bueno, yo creo que con fe se pueden hacer las cosas. A la par de ello, nosotros como diputado electo, pues tenemos esa fe en Dios, pues que podamos hacer los planteamientos necesarios. Imágenes Abner Colople, informa Luis Galindo.